Bueno, señora ministra, además de agradecer nuevamente su presencia y la de la subsecretaria para darles a conocer este trabajo que hemos realizado, o que han realizado más de 80 organizaciones de mujeres de la sociedad civil durante más de dos meses de trabajo en forma absolutamente voluntaria, entusiasta, fraternal, y donde se han vestido todas las experiencias y conocimientos que se tienen en relación a la condición de nosotras las mujeres por parte del mundo de la sociedad civil. Y esto surge como una preocupación bien fuerte en relación a la crisis sanitaria, humanitaria, económica, por la que se atraviesa a raíz de la pandemia del coronavirus, y particularmente a la situación que viven las mujeres, que en esta situación han visto aún más vulnerabilizada su situación, y se han ido profundizando, de acuerdo al diagnóstico que se ha hecho entre todas, se han ido profundizando las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los hogares como un serio aumento de la violencia intrafamiliar. Y en este sentido es que pensamos que se hace imperativo que el gobierno colabore, acoja las recomendaciones que emanan de los organismos internacionales en esta materia, y también, cierto, todos los mecanismos que existen en materia de convenciones ratificadas por Chile, como la de Belén do Pará. Y en realidad la mesa, como señalaba, se ha convertido en un canal abierto para las organizaciones de la sociedad civil, y el propósito ha sido elaborar esta agenda de género COVID-19, y también, como un propósito mucho más ambicioso, un proyecto de ley para enfrentar catástrofes nacionales con perspectiva de género. Y eso es porque Chile es un país que está expuesto cada cierto tiempo a muy fuertes embates de la naturaleza, esta vez nos tocó una pandemia sanitaria, otras veces tenemos tsunamis, terremotos, tenemos incendios. Bueno, estamos permanentemente azotados, lamentablemente, por situaciones muy dramáticas. Y en ese sentido es que el rol del ministerio que usted dirige, señora ministra, y su proactividad para proteger los derechos de las mujeres que habitan en el territorio nacional, por cierto, es muy importante y muy gravitante para hacernos cargo de esta situación. Y contarle un poco, ministra, lo que hemos hecho, como el mundo en que estamos las mujeres es tan diverso, tan complejo, al final decidimos hacer el trabajo en comisiones, una de violencia de género, otra de trabajo, territorio, salud, y derechos sexuales y reproductivos, agua, educación y migraciones. Ahí se han distribuido todas las organizaciones, las más de 80 organizaciones, también parlamentarias, dirigentes políticas, que han estado interesadas en participar en la elaboración de esta agenda. Y ahí va usted a ver la larga lista que vamos en 109 con las diputadas, con las asesoras y todas las organizaciones del mundo de la sociedad civil. Entonces, esto es una agenda hecha muy participativamente desde la sociedad civil, que fue el propósito original de este trabajo, que hemos impulsado desde la presidencia, desde las comisiones de trabajo y de mujer de la Cámara, con el propósito de escuchar toda esta experiencia inmensa que hay en la sociedad civil. Y además de aquello, hay una agenda también de temas legislativos que surgen de esta agenda, que tiene como tres niveles. Un nivel, y el que más nos interesa quizás conversar con usted, Ministro, hoy día, es el nivel de las acciones urgentes, inmediatas, y que para su resolución requieren de un acto de voluntad política, de una gestión administrativa, ante situaciones muy lamentables que están viviendo muchas mujeres a raíz de la pandemia, hoy día, en este momento, y que elaborar una ley es muy largo, el diseño de una política pública es nueva también. Entonces, pensamos que esta agenda inmediata, urgente, podemos entre todas abordarla de forma colaborativa, para ir a la atención de muchas dificultades que están viviendo mujeres en nuestro país, en el marco de esta pandemia. Y por cierto, hay también a corto plazo, que sería el rediseño, o redefinición, o puesta en marcha con más agilidad de políticas públicas, y además de eso, una agenda legislativa, que surge de esta propia agenda, elaborada desde la sociedad civil, y también la agenda que tenemos las parlamentarias, tanto en el Senado como en la Cámara, para hacernos cargo de priorizar y darles urgencia, y una gestión, digamos, de compromiso también entre las parlamentarias, para agilizar esta agenda. Eso es un poco, Ministra, yo voy a dar la palabra a las representantes, a las coordinadoras de cada una de las comisiones, que van a entregar su diagnóstico, y la propuesta en esta urgencia que tenemos hoy día, de enfrentar situaciones, y que pensamos que con su colaboración, la colaboración entre todas, ya conversamos con la subsecretaria de Salud, la doctora Daza, que también se hizo cargo, acogió, dio respuesta, y creemos que es una línea que requiere de esta solidaridad entre mujeres para enfrentar una pandemia tan dramática como la que estamos viviendo. Eso es, Ministra, yo dejo entonces a las coordinadoras de comisiones, que va a empezar a aparecer, es de violencia, la primera. Sí, senadora, lo único que quiero, se me había olvidado decir, es que está siendo televisado por el canal del Senado, así que para que todas sepan, digamos, lo que nos están televisando. Eso. Y empieza violencia. Sí. Que es María José de Guerrero. yo me quiero dar la palabra a quien la propia comisión ha delegado en que ponga este capítulo sobre violencia. Muchas gracias, senadora. Saludar a la ministra, saludar a la subsecretaria, a las parlamentarias que nos acompañan en esta instancia. Yo soy María José Guerrero, estoy acá como coordinadora de la comisión de violencia, y bueno, nosotras vemos acá, resumidas cuentas, un diagnóstico que básicamente, lamentablemente, no es cierto, las violencias que sufrimos, niñas, mujeres, adolescentes, mujeres, no es cierto, niñas de la población trans, bisexuales, lesbianas, migrantes, etcétera, todas las violencias que sufrimos se manifiestan de forma mucho más exacerbada cuando hay un contexto, no es cierto, de crisis. En este caso, el contexto de COVID efectivamente aumenta los riesgos de sufrir mayor violencia tanto sexual, física, psicológica, económica, como también, no es cierto, el femicidio. Lamentablemente, esto hace que nosotras tengamos que estar muchas veces confinadas junto a nuestros agresores y eso también genera que se nos aparte de nuestras redes y por lo tanto la posibilidad de recibir ayuda se restringe y esto aún más se restringe con las distintas instituciones de lo cual me haré cargo más adelante. Y lamentablemente los canales que hoy día se tienen como la atención de la línea telefónica orientación del Fono 1455, los canales de comunicación silenciosa, tienen distintos tipos de barreras y entre ellas hay barreras lingüísticas, ¿no es cierto?, para mujeres sordas, para mujeres migrantes, pero también hay barreras digitales, por ejemplo, mujeres adultas mayores, niñas, mujeres con discapacidad, entre otras. ¿Se puede adelantar? Me cuesta adelantar aquí, ahí sí, ahí sí. Bueno, ministra, entre las medidas urgentes para la cartera y cuál es el rol político que creemos que tiene el ministerio y también las obligaciones que debiese cumplir, dentro de la comisión de violencia específicamente tenemos estas seis como medidas urgentes, primero, la destinación de presupuesto con una glosia reservada para la prevención universal y comunitaria, atención y protección de las mujeres y niñas y víctimas de violencia con un enfoque étnico-racial que garantice la implementación de una estrategia integral articulada con los territorios que contemplen las dimensiones psicosociales y mecanismos de acogida en contexto de confinamiento. Creemos también que es urgente crear un comité intersectorial de prevención y respuesta frente a la violencia contra las mujeres y niñas durante la emergencia sanitaria, no estamos hablando solamente de un comité interministerial, sino que algo mucho más profundo y específico en esta emergencia sanitaria, donde aquí se incluye también mujeres nacionales y extranjeras y como niñas con discapacidad y sordas con un enfoque étnico-racial. Creemos como tercera medida también que es necesario y urgente fortalecer los equipos de los centros de atención a mujeres y a víctimas asegurando atención jurídica y psicosocial incorporando un enfoque étnico-racial intercultural, pertenencia lingüística y medios remotos para responder de manera oportuna. Tanto aquí estamos hablando de ciertas mujeres lesbianas, bisexuales, trans, trabajadoras sexuales, migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres sordas, etcétera. La cuarta medida creemos que es urgente también asegurar la atención de salud física y mental a todas las mujeres y niñas, especialmente a las víctimas de violencia sexual con un enfoque étnico-racial, intercultural y pertenencia lingüística. Esto también me voy a detener sobre todo con el caso que lamentablemente nos enteramos ¿no es cierto?, ayer en Pichilemú. La quinta medida urgente es asegurar que policías fiscales del Ministerio Público y Tribunales de Justicia dispongan la protección preferente de mujeres y niñas en riesgo de violencia mediante la opción de medidas de protección cautelares oportunas. Lamentablemente algo que nosotros vemos que estamos al debe ¿no? Estas medidas deben ser pertinentes y eficaces incluso por vía telefónica o videollamada con lengua de señas chilena en situaciones graves y pertenencia lingüística y su respectiva notificación a agresores y víctimas con un enfoque étnico racial e intercultural para abordar cada caso. Necesitamos dejarnos ¿no es cierto?, lamentablemente como se ha abordado la violencia desde un colonialismo muy terrible dejando a muchas mujeres afuera. Y la sexta medida es disponer de infraestructura pública y o privada para ser destinadas como residencias temporales que aseguren protección para todas las mujeres y sus hijos que lo requieran dado que el perfil de ingreso a casas de acogidas requiere estar en riesgo no necesariamente cumplen pero sí están en riesgo de su vida. Finalmente y en el último minuto que me queda quiero ser muy enfática en esto en que no podemos no mencionar la detención ilegal de una víctima de violación por parte de carabineros en Pichilemo. Si bien se ha indicado que no se puede detener a mujeres víctimas de violencia de género en cuarentena o toque de queda esto sigue ocurriendo y es un miedo para miles de mujeres. Pero esto no ocurre solamente en pandemia y la violencia institucional la sufrimos siempre. ¿Qué ocurre con mujeres migrantes que no cuentan con visa o con documentos que acrediten su ingreso regular? No debemos olvidar a Joan Florville por ejemplo. No olvidar las querellas por violencia política sexual donde una ex ministra de esta misma cartera guardó un silencio cómplice. Comprendemos ministra que usted mencionó que la vulneración de la víctima de violación detenida debe ser investigada y que ya se activaron los protocolos pero aquí sabemos que la realidad sobrepasa cualquier tipo de protocolo. La institución de carabineros tiene una tradición sexista y ya no basta con que se apliquen los protocolos. Se debe realizar una reestructuración de esta institución. De lo contrario no vamos a poder asegurar la mayor cantidad de estas medidas urgentes que estamos pidiendo y que estamos exigiendo como sociedad civil y como organizaciones de mujeres y feministas respecto a la violencia que esto no ocurre solamente en pandemia y en cuarentenas sino que ocurre en toda la institución porque hablamos de una violencia institucional sexista. Eso Me corresponde continuar a mí Soy Teresa Valdés Hablo a nombre representando a la Comisión de Salud Salud Sexual y Reproductiva Saludo en primer lugar a la ministra la subsecretaria y por supuesto a las parlamentarias que nos han acompañado especialmente a la presidenta del Senado Nosotros tenemos un diagnóstico que revela cómo el confinamiento y la sobrecarga de responsabilidad y tarea de cuidado está cobrando una cuenta muy elevada en la salud de las mujeres En dos planos destacamos aunque es más amplio en la salud mental pero también en la salud sexual y reproductiva de las niñas las adolescentes y las adultas Aquí hay un tema porque la Organización Mundial de la Salud definió la salud sexual y reproductiva como uno de los servicios esenciales durante la pandemia y en Chile además las normas vigentes sobre regulación de la fertilidad tienen un capítulo especial para los casos de las situaciones de emergencia sin embargo no se ha declarado este ámbito de la salud como un servicio esencial y existen dificultades de acceso a los anticonceptivos y preservativos al tratamiento de infecciones de transmisión sexual y de VIH a la posibilidad de tener una interrupción voluntaria del embarazo al diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama y cervicuterino entre otras se espera que haya un aumento en infecciones de transmisión sexual y VIH y también de embarazos no planeados de abortos provocados y de la mortalidad materna eso es un diagnóstico a nivel mundial y nosotros pensamos que en Chile se va a producir igual no se cuenta con información actualizada sobre embarazadas puérperas y recién nacidos con COVID positivos y menos aún de mujeres que son especialmente vulnerables como son mujeres indígenas migrantes o con alguna discapacidad es en síntesis nuestro diagnóstico urgente respecto de la pandemia frente a esto nosotros tenemos un conjunto de medidas que se las pedimos a la ministra aunque ella es la ministra de la mujer y la equidad de género pero sabemos que se ha integrado a la mesa social y que su rol de como de ministra que tiene la tarea de de coordinar las políticas públicas de género a nivel de todo de todo el gobierno nos parece muy importante que ella pueda que usted pueda representar digamos el tipo de medidas que estamos planteando Claudia necesito la la siguiente entonces nosotros tenemos las siguientes indicaciones ministra como en su rol digamos de de ministra de la mujer y la equidad de género que usted se preocupe y vele de que el ministerio de salud de prioridad a la atención en salud sexual y reproductiva en la atención primaria reconociéndola como servicios esenciales que haya un plan que asegure la continuidad en el acceso que tienen las mujeres a la anticoncepción a todos los tratamientos que haya reporte de stock de anticonceptivos que se amplíen digamos las medidas de manera de que las mujeres no vean interrumpido su decisión de control de la fecundidad eso significa asegurar también personal suficiente para salud sexual y reproductiva en los programas reclutamiento de personal de salud que están actualmente en curso se ha hecho reconversión del personal se ha trasladado gente y no se ha asegurado de que esté el personal suficiente en salud sexual y reproductiva en segundo lugar nos parece fundamental que usted abogue porque el ministerio de salud difunda información sobre el derecho que tenemos las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la situación de pandemia pareciera que hubiera desaparecido no se nos entregan estadísticas sobre la aplicación de dicha ley en la forma oportuna y es necesario que se asegure el stock de Mifepristona de Misotrol en los hospitales y también que las mujeres puedan acceder a la ecografía cuando están en una situación de la segunda causal que autoriza la ley de interrupción voluntaria del embarazo en cuanto a los tratamientos es fundamental que el ministerio de salud asegure que se mantengan los tratamientos tanto en salud sexual y reproductiva y aquí decimos muy especialmente que no haya discriminación en cuanto a orientación sexual identidad de género expresión de género el lugar donde vive la persona situación de migración pertenencia a pueblos originarios y afrodescendientes todo lo que hace a la prevención orientación y diagnóstico de VIH, SIDA y PS también nos preocupa mucho la continuidad y atención y tratamiento de los cánceres también la entrega de tratamiento de reemplazo hormonal para las personas trans el acceso y tratamiento a personas con discapacidad el acceso a la información sobre salud para las mujeres sordas que necesitan la lengua de señas el tratamiento farmacológico para personas con enfermedades y la continuidad de atención para personas que están con enfermedades raras o sea es fundamental la continuación en los tratamientos esto porque efectivamente el servicio de salud está haciendo un esfuerzo enorme para atender todo lo que tiene que ver con la pandemia pero se han dejado de lado la continuidad de algunos tratamientos y algunos son particularmente delicados para las mujeres entendemos que el gobierno tiene un plan de gestión de la pandemia y nosotros consideramos que usted ministra debe asegurar que se incorpore un enfoque de determinantes sociales de la salud de determinantes sociales de la salud también en lo territorial en lo intercultural y por supuesto el enfoque de género como uno de los determinantes sociales más importantes también que se considere en el plan de apoyo económico que se acordó ese acuerdo que se hizo con la oposición que se incluya beneficios para el personal de salud que está integrado en más de un 70% por mujeres eso tiene que ver con bonos para el cuidado de los hijos salvoconducto permanente para los cuidadores de los hijos e hijas del personal de salud y finalmente ministra es fundamental el garantizar la presencia de familiares o cuidadores de niños y niñas dependientes que están hospitalizadas hay niños niñas y personas dependientes que están sufriendo tremendamente que están hospitalizadas y no cuentan con la compañía la presencia de sus familiares esto es muy sintéticamente en el documento usted va a poder ver que son muchísimos más los que nosotros estamos proponiendo como medida pero confiamos en su rol en su rol como ministra de la mujer y la equidad de género que tiene que asegurar que el conjunto del gobierno tenga y asuma una perspectiva de género confiamos que usted va a representar entonces todas estas medidas en las instancias de la mesa social y donde corresponda muchas gracias muchas gracias Teresa ahora toca trabajo ok buenas tardes ministra agradecemos que podamos compartir con usted este trabajo que hemos realizado en conjunto con más de 80 organizaciones sociales y sindicales y muy acompañada y apoyada especialmente por la presidenta del senado y otras parlamentarias que de alguna manera también han hecho aporte hoy día a esta necesidad que tenemos las mujeres trabajadoras voy a partir explicando en forma general el tema del diagnóstico de las mujeres hoy día que están en el mundo del trabajo la pandemia ha desatado por el COVID-19 y ha tenido efectos devastadores en el mundo del trabajo y especialmente en las mujeres y en sus distintas realidades trabajadoras rurales indígenas discapacitadas migrantes entre otras el aumento del desempleo no ha pasado sin ser visto y es así como desde anterior había un 7% un 7,7% antes de la pandemia hoy día tenemos un 11,5% de desempleo en el mundo laboral especialmente en las mujeres y estas cifras van a variar porque en el mes de junio este tema se va a reflejar mucho más frecuente que lo que tenemos hoy día el alto número de trabajadoras asalariadas con relación laboral suspendida haciendo uso de fondo de cesantía 6.776 trabajadores y trabajadoras especialmente en el sector feminizado como el comercio los hoteles los restaurantes el aumento de la despretección social laboral particularmente en los casos de las trabajadoras que eran autónomas independientes e informales hoy día ese nivel de cesantía llega a un 30,8% trabajadoras expuestas a riesgos de contagio que están laborando en actividades esenciales trabajadoras de la salud cuidadoras de todos los ámbitos de tercera edad cajeras aseadoras trabajadoras de casa particular guardias etcétera el aumento de los riesgos psicosociales y la afectación de la salud mental están expuestas a una incertidumbre respecto al futuro al temor de la pérdida de trabajo a la falta de apoyo social y económico problemas de conciliación familiar y el trabajo sobre todo el creer de trabajo que hoy día de alguna manera se ha obligado a las mujeres a asumir y la violencia por la sobrecarga laboral al interior de los hogares este es un breve diagnóstico de todo lo que hay día en la agenda que seguramente que usted después va a poder revisar con más certeza algunas de las medidas asegurar la empleabilidad de las mujeres en programa de empleo que consideren una perspectiva de género con condiciones de trabajo decente estable no precario con protección social entre otros crear y fortalecer una bolsa de trabajos para las mujeres desempleadas la pandemia hace evidente la necesidad de crear un sistema nacional integral de cuidados aquí también tuvimos una experiencia con el término de un programa de cuidado que había en el ministerio de la mujer y que luego no tuvimos razones porque ese programa fue de alguna manera eliminado y hoy día no se cuenta para ello y por eso para nosotros es relevante este sistema integral de cuidado garantizar que los apoyos del estado el IFE los subsidios y otros llegue a las mujeres especialmente a la jefa de hogar a las trabajadoras de casa particular y facilitar los procedimientos de acceso y disminuir los plazos de entrega en este sentido también ministra explicarle de que las trabajadoras de casa particular tienen un tremendo drama ellas son más de 300.000 trabajadoras que hoy día están cesantes y las pocas que están trabajando no van a tener derecho hoy día a la protección de la maternidad porque también hay el proyecto que expande las licencias médicas pero más que nada el proyecto que ingresó el gobierno que hace uso del beneficio con el fondo de cesantía queremos explicarle que las trabajadoras de casa particular no van a tener recursos en el fondo de cesantía para hacer uso de este beneficio por lo tanto también ahí hay una gran tarea del ministerio de la mujer asegurar que las medidas señaladas incluyan especialmente a grupos específicos de trabajadoras más vulnerables las trabajadoras sexuales de casa particular discapacitadas cuidadoras de la cuidadoras trabajadoras de la cultura migrantes indígenas etcétera por último ministra también solicitar a través suyo que pueda conversar con el ejecutivo la idea de poder legislar sobre un convenio el convenio 190 que es de la OIT que se se confirmó el año pasado en Ginebra que pudiéramos contar con su apoyo para que este convenio también pueda ser ratificado en el congreso es un convenio muy relevante que le da la base para poder hacer leyes y poder avanzar en materia de violencia en el trabajo hoy día en el mundo laboral muchas gracias ministra muchas gracias el convenio que te refería es convenio 190 perdón bueno continuo mi nombre es Rosario Olivares y soy de educación saludar a la ministra a la subsecretaria a las parlamentarias y a todas las compañeras feministas que nos acompañan hoy a propósito del diagnóstico en educación es relevante decir hoy que el universo de las y los docentes en el país alcanza un total de 392.549 considerando la educación parvularia básica media y superior de este universo y del total de educadores las mujeres representan el 73% del total y en el caso de carreras de educación diferencial y párvulos alcanza un 98% la feminización profesional en este contexto la ausencia de una perspectiva de género en las normativas y políticas educativas sumada a la crisis sanitaria actual tienen como resultado el aumento considerable de la carga y el agobio laboral para las trabajadoras de la educación en relación a este diagnóstico nosotras quisiéramos presentar cuáles son las medidas urgentes Claudia ahí está muchas gracias la primera medida que consideramos que se debe tomar en el campo de la educación es formar una mesa social de educación con enfoque de género particularmente por el grado de feminización de esta profesión para responder a las urgencias de la pandemia en este contexto para ver temas como por ejemplo el receso docente y las vacaciones de invierno que no se tuvieron y que no permiten descansar entre un semestre a otro o ver la falta de normativas que hay en el caso de abuso y acoso y otros tipos de violencia de género en educación y que quedaron claramente patente en la movilización del 2018 por una educación no sexista la segunda es generar propuestas específicas para el regreso a clases con enfoque de género creemos que es fundamental empezar a verlo desde ya la número tres es asegurar conectividad formación y generación de un programa de acceso para de tecnologías perdón para mujeres como cuarto punto creemos que es importante implementar programas de formación socioemocional para autocuidado de docentes y acompañamiento a estudiantes también que se debe garantizar e implementar programas de educación a distancia con comunidades populares y vulnerables por último creemos que es importante suspender la evaluación docente y flexibilizar con perspectiva de género los criterios de jerarquización en la educación superior sabemos que las mujeres que investigan hoy día no pueden hacer lo mismo que hacían antes estando en pandemia por toda la carga laboral que tienen en los trabajos de cuidado disreproductivo particularmente en las últimas medidas también creemos que es muy importante que se implementen a través del acceso a lengua de señas para todas las mujeres y niñas eso por parte de educación gracias muy buenas tardes senadora muy buenas tardes ministra y a todos a todas el diagnóstico nuestro digamos de la comisión territorio es primero entender que lo que es el espacio territorial que en ello estamos todos no cierto con una mirada que es un espacio heterogéneo donde coexisten las diferencias étnicas religiosas raciales políticas etarias y estas se expresan a través de la bioculturalidad la multiculturalidad la interculturalidad y la diversidad de género todos ellos han sido afectados por la pandemia a veces nosotros olvidamos digamos que en este espacio territorial no cierto convergen como decíamos todo este espectro que es bastante heterogéneo creemos también y hay que señalarlo con acto de énfasis que en el territorio ahí es donde se produce el impacto de todas las políticas públicas de un estado que hoy día es altamente centralizado y esto en el contexto del COVID-19 se hace fundamental entonces fortalecer y garantizar la acción de los municipios a través de una gestión autónoma para la promoción de una intervención intersectorial multidisciplinaria y comunitaria integrando la sociedad civil los municipios constituyen un lugar privilegiado para abordar las políticas públicas y superar las graves discriminaciones la violencia y empobrecimiento que afecta a las mujeres y en especial como ya muchas han señalado aquellas que provienen de pueblos originarios de comunas rurales de segmentos de mujeres inmigrantes como también de mujeres discapacitadas más o menos entender entonces que desde el territorio este que va más allá de un espacio propiamente físico ¿no es cierto? en una conmovisión que tienen nuestros pueblos originarios hemos nosotros eh eh punteado digamos algunas urgencias Claudia bueno entre ellos eh tenemos eh creemos que es de toda de toda urgencia ¿no es cierto? fortalecer los emprendimientos de mujeres incluyendo valor agregado a sus productos agroelaborados asegurando espacios de comercialización y canales de distribución que ayuden a la economía familiar de poner de fondos entonces directos para emprendimientos que surjan de eh mayormente que surgen de no leo ahí pero mayormente empobrecidos canalizándose a través de los municipios para evitar la burocracia nosotros insistimos que en el territorio eh existe ¿no es cierto? la institucionalidad que es el municipio y eso hace que eh como tales eh esta institucionalidad reconozca mucho más digamos las necesidades que se producen en en una comuna también entonces está eh el número dos fortalecer las oficinas de atención para mujeres jefas de hogar en los municipios y especialmente eh aquellas que refieren a pueblos originarios a mujeres discapacitadas asegurando acompañamiento para trámites que respondan a necesidades en vivienda trabajo educación y apoyo para la regularización de trámites como la obtención de la cédula de identidad para mujeres inmigrantes sin las cédulas aquí se ha dicho ya eh las mujeres inmigrantes la verdad que quedan fuera de toda eh beneficio número tres fortalecer atención primaria municipal para atender a las mujeres con enfoque con financiamiento exclusivo con enfoque de género con financiamiento exclusivo en tiempos de pandemia asegurando traslados de las adultas mayores de hogares mujeres con discapacidad sordas eh inmigrantes y con enfermedades crónicas eh esto estas medidas urgentes eh ministra eh es de cierto conocimiento que tenemos ¿no? 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 consultorio por eso se hace muy importante entonces que uno pueda que se puedan garantizar a través de la atención primaria y por cierto de los recursos necesarios que el la atención primaria baje baje hacia la gente número cuatro apoyar iniciativas solidarias y humanitarias de organizaciones sociales y vecinales de personas vulnerables habilitando un permiso de circulación en el territorio local y un fondo de recursos especiales para atender estas iniciativas empadronadas canalizando los recursos a través de los municipios que garanticen además albergues para la población más vulnerable sabemos ¿no es cierto? que en muchas partes en muchas partes están estas iniciativas solidarias y humanitarias están realizándose hace bastante tiempo número cinco desarrollar campañas de información e inclusión en salud y en política deben estar dirigidas a mujeres migrantes mujeres con discapacidades considerando pertinencia lingüística y cultural y lenguaje de señas esto porque mucha gente que llega especialmente inmigrante que se yo de pueblo originario etcétera no tienen a veces algún traductor que pueda conocer digamos de la situación en la cual ella está pidiendo ayuda y número seis dar cumplimiento a la creación de los seis centros de la mujer comprometidos estos se comprometieron en las administraciones anteriores ¿no es cierto? y en tiempo en tiempos determinados quisiéramos usted ministra y agradecerle esto pudiera usted dar alguna fecha algún tiempo determinado para la creación de estos centros de mujer y también hemos pensado que es importante la creación de centros de acogida para hombres agresores porque siempre se saca a la mujer del lugar y está bien pero de repente pensamos también que la mujer ¿no es cierto? no debería salir con sus hijos de su entorno cotidiano porque los chicos además pierden toda su continuidad digamos escolar y todas las redes que tiene ya la mujer sea de trabajo u otras cosas entonces quizás ministra ver ese tema del centro de acogida para hombres agresores eso muchas gracias por nuestra parte de la comisión de territorios gracias comisión de agua comisión de agua Evelin Vicioso de la fundación ¿está por ahí? ¿le pueden habilitar el micrófono a Evelin? ahora sí ah ya que bueno gracias mi nombre es Evelin Vicioso represento a fundación Neuenco y estamos en la comisión de agua primero que todo saludar a la ministra a la subsecretaria a todas las parlamentarias a las lideres y representantes de las organizaciones de la sociedad civil de mujeres y feministas que estamos acá estamos hablando sobre el diagnóstico del agua que se enmarca en una situación bastante catastrófica previo al COVID como sabemos en el área rural existen sectores que aún no cuentan con agua y con saneamiento la crisis del agua está asociada a las políticas imperantes y al marco legal existente que permite la separación de la propiedad del agua del dominio de la tierra los procesos de escasez hídrica y la mega sequía que ya va hace más de 10 años tiene actualmente 138 comunas con decretos de escasez afectando a un total de 1.431.000 personas lo que equivale a casi 480.000 hogares que no cuentan con agua potable o alcantarillado no existen fuentes de datos sobre la situación de las mujeres tampoco como ha afectado a niñas a niños en relación a esta falta de agua como impacta su calidad de vida y su salud reproductiva y en este sentido el diagnóstico también apunta que la gestión del agua se regula por mecanismos más bien de mercado que determina el uso y el goce de las aguas sin determinar las prioridades de uso que hoy día se ven absolutamente sobrepasadas cuando tenemos que poner en el ojo del huracán la prevención de la pandemia en la constitución nos incorpora el derecho humano al agua y al saneamiento desconociendo un principio básico establecido por las Naciones Unidas que permite acoger todas estas preocupaciones en la línea de la calidad de vida digna podemos pasar a la siguiente Claudia por favor gracias nuestras medidas son urgentes y probablemente van a traspasar la emergencia del COVID le pedimos a la solicitud de un oficio al Ministerio del Interior sobre la entrega de agua en zonas rurales y también en los campamentos saber si es que se está entregando y asegurando el agua para esas comunidades asegurarnos que lleguen 100 litros de agua que recomienda el AOMS para las zonas rurales campamentos se recomienda oficiar al Ministerio del Interior en cuanto al retroceso en esta medida en la localidad de Petorca y en algunas otras comunas adyacentes en estas zonas tenemos que llegar al máximo del agua que propone el AOMS no al mínimo y también nos parece importante aquí incluir el no el rechazo al veto presidencial a la ley que impide los cortes de servicios sanitarios calidad y continuidad del agua para cada territorio que el consumo humano tenga la mejor agua disponible sabemos que en algunos lugares el mejor agua disponible no necesariamente son las que vienen en los camiones de aljibe entonces buscar las alternativas para que sea la mejor agua para quienes tienen que asegurar su consumo humano priorizar el uso del agua para consumo humano y agricultura de subsistencia dejando los otros usos de manera secundaria y asegurar un enfoque de género en situaciones de escasez hídrica en sectores rurales en sectores con falta de infraestructura sanitaria zonas de sacrificio ambiental campamentos personas privadas de libertad y situaciones territoriales especiales en esto también invitamos al ministerio a que nos ayude a empujar algún tipo de investigación que nos pueda dar detalles de la afectación que hay en la calidad de vida en la salud física y mental de las mujeres de las niñas y niños y sobre todo quienes son las jefas de hogar que no solo tienen que asegurar el agua no solo multiplicar sus duras de trabajo con el cuidado sino también afectan su salud con el traslado de grandes cantidades y volúmenes de agua muchas gracias 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 la última comisión migraciones Loreto hola buenas tardes bueno saludar a la ministra a la subsecretaria agradecer a la senadora también por esta posibilidad también a las distintas organizaciones con las cuales hemos venido trabajando esta comisión ha querido partir por poner en el marco de la comprensión el hecho de que tanto desde diversos organismos internacionales como también las propias instituciones nacionales han alertado sobre la mayor vulneración de derechos que vive la población migrante en general y en particular las mujeres los niños y las niñas esto se da en general en contextos regulares sin embargo la situación es mucho más crítica en contextos de crisis como en la que nos encontramos ahora por la pandemia muchas de las comunidades migrantes y las propias mujeres migrantes se encuentran en una posición de mayor vulneración de sus derechos por no poder satisfacer necesidades que son elementales para el desarrollo de su vida y su bienestar hablamos de necesidades laborales legales o de documentación necesidades de vivienda o de un sustento básico alimentario viéndose así impedidas de acceder a distintas medidas además del sistema de protección social del estado por una parte por encontrarse en situaciones de irregularidad migratoria o semi irregularidad migratoria que es un componente estructural de la gestión de las migraciones en Chile también por falta de información o en otros casos porque las políticas públicas en general no tienen pertinencia lingüística cultural étnica racial o social en este marco existe una situación de mayor riesgo frente a la violencia de género como a la exposición en el contexto de la pandemia tanto las familias que se mantienen viviendo en Chile las familias migrantes que están en condiciones de mayor precarización de sus vidas como entre quienes están actualmente incluso en algunos albergues o en situación de calle en espera de retorno a sus países de origen en general la vulnerabilidad frente al COVID y a la violencia es mayor y se encuentran sin posibilidad muchas veces de cumplir la cuarentena en este contexto las medidas urgentes que como comisión hemos considerado importantes relevar están en primer lugar comprender y a la ministra solicitarle que pueda también promover que las medidas de regularización migratoria sea una medida que se tome desde los actores que corresponden de manera pronta o que esta posibilidad de regularizar la situación de derechos de reconocimiento de derechos a las mujeres en particular a los niños y niñas se resuelva a través de la emisión de un identificador provisorio un número de RUT provisorio que existen ahora en distintos servicios públicos el FONASA tiene uno educación tiene otro sin embargo el Ministerio de Desarrollo Social no tiene una forma de resolver la barrera que se pone a las personas que no tienen cédula de identidad esto permitiría que las mujeres y las familias puedan acceder al sistema de protección social y ojalá consideramos también necesario otorgarles un acceso retroactivo a las distintas medidas que se han dado como parte del plan de emergencia COVID en segundo lugar nos parece urgente capacitar e incluir el enfoque intercultural y étnico racial en todos los actores las iniciativas comunicacionales los programas que se desarrollen tanto en el ámbito general de manera los programas que se desarrollan de manera permanente como en aquellas medidas que se están tomando por la pandemia en esto es importante considerar la pertinencia lingüística la pertinencia cultural incluir además datos de afrodescendencia y de nacionalidad en los distintos diagnósticos que se levantan para generar política pública y en los registros de monitoreo de estas mismas sin datos sin visibilizar esta particularidad de las de la realidad de las mujeres en Chile de las niñas de las poblaciones en general la política ciega la política pública es ciega frente a estas vulnerabilidades que ya se han puesto en evidencia que son mayores en el caso de las mujeres y de los grupos migrantes en tercer lugar implementar un protocolo y seguimiento de casos de denuncia de violencia intrafamiliar de mujeres migrantes con variable de discriminación racial y fortalecer la gestión de las denuncias que son ingresadas a la oficina de información reclamos y observaciones a las OIRS así también nos parece importante que se abran las investigaciones que corresponden a los casos de mujeres migrantes o de migrantes que han fallecido por efectos del COVID y que frente a ellos se han denunciado la posible negligencia en su atención y que son casos además de connotación pública en cuarto lugar garantizar el acceso a los programas de ministerio a todas las mujeres que vivimos en Chile independientemente de su situación migratoria especialmente en este ministerio que aborda temas tan sensibles y tan complejos debiera ser un piso mínimo que todas las mujeres sean incorporadas con marcos de pertinencia lingüística además pertinencia cultural étnica racial o social especialmente adecuando las condiciones de estos programas para que haya una efectiva participación de las mujeres migrantes en los distintos programas que desarrolla el ministerio asegurar recursos estatales para abordar las vulnerabilidades que ya se conocen de las mujeres migrantes en distintos ámbitos en particular especialmente quienes tienen denuncias por violencia intrafamiliar y como último punto nos parece importante reforzar el acceso a las denuncias en dirección del trabajo así como la promoción del conocimiento y reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres y los trabajadores migrantes ya que el ámbito del trabajo y los derechos laborales de las mujeres migrantes es uno de los ámbitos más vulnerados que hemos observado especialmente en el contexto de pandemia con una serie de vulneraciones y ilegalidades en el marco de las relaciones laborales eso muchas gracias muchas gracias bueno aquí vienen las parlamentarias senadoras ah muy bien están la los planteamientos de de la iniciativa de ley si quien va a ser la la presentación eh bueno muy buenas tardes a todas en primer lugar saludar a todas las dirigentes de las organizaciones de mujeres que están presentes senadora usted también y por cierto a la ministra y a la subsecretaria por este espacio que nos ha dado para escuchar este importante trabajo que han hecho principalmente las organizaciones obviamente muchas de las exposiciones que han sido señaladas tienen que ver con el ejecutivo pero también con temas que dicen relación con iniciativas legales nosotros tenemos una serie de proyectos de ley que están en el congreso y otros que obviamente son temas que debiesen ser presentados como propuestas legislativas hay un listado muy grande así que no voy a mencionarlos todos porque son muchos por razones de tiempo igual antes de partir me gustaría señalar la importancia de lo que se dijo la primera presentación a propósito del caso que conocimos de la mujer de Pichilemo que fue detenida porque iba a denunciar una violación y esperamos obviamente que se haga algo para proteger a estas mujeres no solamente mujeres que están sufriendo violencia sexual bueno tenemos en primer lugar en respecto al trabajo lo que hemos señalado hace bastante tiempo como renta básica o la ampliación del ingreso familiar de emergencia que considere una amplia cobertura pensando en las jefas de hogar en las cuidadoras en mujeres migrantes que están sin documentación por ejemplo necesitamos una apuesta concreta respecto a la mantención de estas personas en este contexto de crisis sanitaria la extensión del postnatal ha sido parte del debate de las últimas semanas sabemos que hoy día se ha presentado una indicación al respecto obviamente lo que creemos que en esa indicación se debe considerar particularmente lo que hemos señalado como parlamentares pero también de las organizaciones que esto realmente garantice a las mujeres una adecuada protección que no sea simplemente facultativo y que obviamente no sea posible ser rechazado estas licencias por parte de las ISAPRES o incluso FONASA lo siguiente Claudia por favor bueno en materia de violencia tenemos también muchas iniciativas legales lo primero y principal es la ley integral de violencia una ley que creemos que obviamente el ministerio tiene que acompañar con mucha fuerza y darle prioridad para que sea ley de la república cuanto antes lleva bastante tiempo en el Congreso Nacional tenemos también una propuesta que viene del Senado que ya está tramitada la Cámara y en tercer trámite constitucional en el Senado que bueno tiene como autora a la senadora Adriana Muñoz que dice relación con el monitoreo telemático a favor de las víctimas de violencia intrafamiliar nosotros hemos escuchado un anuncio desde el gobierno al respecto pero consideramos que por el carácter de urgencia que tiene esto obviamente lo mejor es apoyar y patrocinar una iniciativa que ya está avanzado en su trámite legislativo hay además en este contexto de pandemia una situación de violencia que se da que se acrecenta en el espacio virtual y por lo tanto ahí la ley PAC cobra mayor sentido siempre ha sido una legislación que tenemos que resolver y abordar pero necesitamos que salga con urgencia a propósito del contexto y obviamente en ese sentido el patrocinio del ejecutivo sería muy importante lo mismo con la tipificación del delito de violación el confinamiento doméstico no solamente lleva a la agresión física en términos generales sino que también a la agresión y la violencia sexual y por lo tanto si no está tipificado adecuadamente el delito de violación como aquellas relaciones que no son consentidas no vamos a poder perseguir realmente este delito que probablemente se ha visto en aumento en relación al confinamiento doméstico la siguiente bueno en materia de salud aquí propuestas más que han surgido como prioritarias desde las mismas organizaciones la ley cultivo seguro que es un proyecto que está hace bastante tiempo esto afecta principalmente a las mujeres que son perseguidas son criminalizadas por cultivar cannabis para el tratamiento de uso medicinal el proyecto de ley de cuidadoras de personas con discapacidad también es un proyecto sumamente prioritario desde el punto de vista del trabajo de cuidados en relación a personas que están en situación discapacidad y el aseguramiento de su salud cuestión que además el estado no siempre lamentablemente ha asumido en cuanto un rol garante la siguiente bueno hay un tema en relación a los desalojos de personas que no logran pagar sus arriendos esto nos parece muy preocupante el punto de vista de los territorios conocemos el problema del hacinamiento pero esto además se ve muy complejizado a propósito de personas que ni siquiera aún viviendo en condiciones de alta vulnerabilidad son desalojadas porque ni siquiera pueden pagar sus arriendos esto es una realidad que tenemos que atender y que sufren además muchas mujeres porque tienen mayor precariedad laboral bueno aquí se plantea la necesidad de tener una partida especial de presupuesto en los presupuestos municipales para que puedan ser utilizados en tiempos de pandemia o catástrofe y esto a propósito también de la gestión municipal que se requiere y se demanda desde los territorios para poder atender la complejidad del fenómeno en los vecinos y vecinas en un contexto de crisis sanitaria o catástrofe nacional la siguiente Claudia bueno en relación al agua ya expusieron bastante bien las organizaciones hay varios proyectos que han sido bien polémicos bueno para qué decir lo que tiene que ver con prohibir el corte de suministros básicos porque ahí también está el agua que es algo que no se puede simplemente suspender a la familia pero las reformas principalmente tienen relación con establecer la protección del agua como como uso humano para el saneamiento para el uso doméstico y obviamente para las funciones ecosistémicas o sea que el agua sea un derecho que sea de uso público y que tenga como prioridad asegurar ese abastecimiento pensando sobre todo en el contexto de pandemia en educación hay bueno el tema del acoso virtual lo que se conoce como bullying que uno podría pensar de que con la suspensión de las clases no se está produciendo pero sí se está produciendo porque los jóvenes y estudiantes se siguen relacionando en el espacio virtual y por lo tanto este proyecto es muy importante desde el punto de vista de la violencia de género que se pueda también recoger y ya está además en el Senado y bueno ley de educación sexual que está radicado en la cámara es un proyecto que también es de suma importancia para las mujeres para la protección también de los derechos de los niños y las niñas a una educación sexual y afectiva integral que esperamos que también pueda ser recogida por parte del Ejecutivo bueno algunas cosas ya las mencioné en materia de migración dicen en relación también con la situación de los desalojos que sufren muchas personas migrantes particularmente mujeres migrantes y la regularización migratoria que creo que también lo señalaron con anterioridad en la mesa de migración porque como están irregulares no pueden acceder a ningún apoyo y beneficio del Estado eso senadora creo que fue lo más rápido posible muchas gracias bueno senadora primero que nada yo también quiero agradecer a María José Teresa Julia Rosario Mafalda Evelyn Loreto y la diputada Vallejo y a través de ella a los equipos que cada una representa yo ahora me comprometo a revisar en detalle en contexto general creo que tenemos un diagnóstico bien similar yo me costaría creer que más allá de los colores políticos yo creo que todas las mujeres que estamos aquí en algún minuto de la vida hemos sentido las barreras que todavía existen lamentablemente en nuestra sociedad por el solo hecho ser mujer yo me comprometo a poner todo de mi parte a trabajar con sentido de urgencia no puedo generar expectativas la senadora me conoce me encantaría decir que me voy a hacer cargo de todo voy a tratar de mover todo pero todos los que conocemos cómo funciona el Estado también sabemos que esta es una larga lista necesaria importante seguramente algunas cosas cuando las ve en detalle van a tomar más urgencia por el momento que estamos viviendo pero sí me comprometo a ir comunicándome no sé senadores y a lo mejor otra vez suyo de cuáles sean las gestiones que yo vaya haciendo acá hay un trabajo bien importante yo recién llevo un mes pero si algo he concluido es que este ministerio tiene que trabajar muy de la mano con el resto del Estado o sea acá hay muchas materias que indudablemente no van a tampearse hoy ni nunca si no logramos instalar el enfoque de género en el Estado de Chile o sea porque hay muchas de estas leyes que indudablemente son iniciativa y patrocinio de otros ministerios entonces también ese para mí es un desafío enorme me comprometo a trabajar fuertemente en aquello con relaciones a la agenda legislativa yo quiero agradecer a la senadora Muñoz y a toda la comisión del Senado hemos estado trabajando desde que asumí de manera bien expedita siento yo no ser senadora con mucha voluntad por todas las partes la verdad es que es urgente sacar la ley de violencia espero que lo hagamos a la plenitud posible y la verdad que hemos tenido una dinámica de trabajo que me tiene por lo menos esperanzada así que muchas gracias senadora por ese trabajo suyo y de toda la integrante de la comisión algunos temas a lo rápido con el ministro de educación tuvimos una reunión con la subsecretaria antes de ayer hemos tocado algunos de los temas que se refirieron con la subsecretaria Daza ya se concordó instalar una mesa que la va a presidir la subsecretaria Carolina Cueva con salud de manera permanente en materia de trabajo la próxima semana tenemos una reunión que yo convoqué al ministro de economía al ministro de desarrollo social al presidente del banco del estado y al ministro de desarrollo social para construir una agenda precisamente pensando en la reactivación desde la perspectiva laboral con enfoque de género eso más o menos a grandes rasgos pero decirles que hay temas que quizás todavía en este mes no he podido tocar con más profundidad hay otros que sí no he tenido todavía la oportunidad de reunirme con todas las organizaciones que ustedes representan con algunas sí quiero decirles que este ministerio es puertas abiertas creo que es súper importante el diálogo valoro el trabajo colaborativo porque insisto creo que la temática que nos une hoy día acá tiene que ser trabajada así tiene que ser trabajada así tengo la plena convicción de eso y espero poder realizarlo de la mano de todos ustedes con referencia a la dolorosa situación que vivió esta mujer en Pichilemu yo anoche me contacté con las policías se me ha entregado alguna información pero básicamente aquí hubo un error de fiscalía yo oficié hoy día a fiscalía para que nos expliquen por qué se tomó la decisión de mantener detenida esta mujer y también Cernamé ya tomó contacto con la familia y con ella o sea que hemos activado todo lo que tengo a mi alcance para hacer no sé si ¿Cernadora? Sí lo que pasa es que falta la intervención de la diputada Gael Yoman que venía posterior no no así que le damos el paso a ella y ahí sigue usted ahí quedo yo yo básicamente decir gracias y comprometerme a trabajar con sentido de urgencia a revisar en un tiempo presidenta para revisar un detalle y yo me contacto con usted a explicarle qué cosas veo más rápido todo lo voy a poner sentido de urgencia pero con sentido de realismo también sabemos que todo no voy a poder llevar a cabo aunque quiera pero ahí está la diputada la diputada Gael Yoman ahí está bueno saludarla también a la subsecretaria bueno a todas las mujeres feministas de organizaciones que están presentes a usted senadora también a la diputada Vallejo bueno la verdad es que a mí y la idea de la intervención más bien era canalizar algunas inquietudes que también han hecho las organizaciones y solicitudes de fiscalización en concreto ya se mencionó el caso de la mujer de Pichilemo así que no voy a ahondar tanto en ello más bien que es un caso ejemplificador y por lo tanto nos gustaría también saber los protocolos que se va a seguir de aquí en adelante porque es de preocupación que vuelva a repetirse a reiterarse o que o si no lo sabemos ya se ha reiterado a lo mejor hasta la fecha y por lo tanto necesitamos tener medidas de de precaución y de protección y por lo tanto sería muy útil poder conocer las ministras y nos puede hacer llegar también cuando tengan las medidas que se van a tomar respecto a ese caso pero también a otros posteriores sobre también materia de violencia hemos conocido la cifra de aumento de denuncias por medio de canales de atención silenciosa que ha implementado el ministerio por ejemplo el whatsapp el chat web 1455 la mascarilla 19 nos interesa saber debido a los múltiples casos que llegan tanto a las organizaciones también como a nosotras desde el parlamento cuál es el seguimiento que se ha hecho a los casos cuántos de ellos se transformaron en denuncias efectivas cuántas mujeres ingresaron a casas de acogida durante la pandemia todo esto se lo podemos hacer llegar ministra para que usted nos pueda contestar con mayor detalle entendiendo que a lo mejor esta no va a ser la instancia pero si nos gustaría tener una respuesta también sabemos que pese a este aumento en llamados de orientación información según el poder judicial nos señalan que hay una disminución de las denuncias de BIF entonces queremos saber cuáles son las posibles causas que nosotros también más o menos las hemos visto pero si nos interesa ver el diagnóstico de ustedes y si vemos que las mujeres finalmente nos están denunciando acudiendo al sistema de atención no nos entrega tampoco certeza la información que ha sido entregada por la mesa social COVID el 23 de junio sobre la disponibilidad de las casas de acogida para 101 mujeres señalando en el fondo que hasta la fecha hay un 67% de ocupación pero si hay una disminución de denuncia y sin embargo vemos que más bien las razones tienen que ver porque las mujeres podrían estar o sea me refiero como no hay tanta disponibilidad tampoco de acceso público a las instituciones que están abiertas habitualmente y que hoy por hoy en una situación de cuarentena es mucho más complejo el acceso en este contexto también ministra hay una preocupación sobre todo por las denuncias y las 200 querellas por violencia político-sexual que fueron presentadas por el INDH que fue de hecho parte de las argumentaciones más fuertes de la interpelación de la ex ministra y no hemos tenido información al respecto de lo que se ha hecho y que ha sucedido de ahí en adelante entonces nos preocupa ese silencio creemos que ahí el ministerio también debería tener alguna alguna voz debería haber alguna información al respecto y nosotros eso es lo que solicitamos en concreto ministra que nos puedan informar cuáles son las acciones respecto y en qué situación se encuentran esas mujeres que sufrieron la violencia político-sexual durante esa época y para terminar esperamos también tener mayor información sobre los casos de violencia en el país en qué ciudades ha incrementado la violencia sobre todo qué soluciones se le está entregando a las mujeres en situación grave ¿cierto? para así promover también acciones coordinadas esperamos también se pueda referir a la evaluación respecto al por qué el sistema hoy le sigue fallando finalmente a las mujeres respecto a la violencia de género todas estas preguntas ministra se las vamos a hacer llegar para que ustedes nos puedan responder como les decía anteriormente pero más bien a esos temas se refiere perfecto yo voy a esperar esa solicitud se me olvidó comentar justamente se llegó un acuerdo en la mesa social que el próximo martes vamos a tener al colegio de psiquiatría yo puse sobre la mesa también lo hizo el colegio médico la preocupación que tenemos con respecto a la salud mental sobre todo de las mujeres no hay una estadística por género pero sí a grandes rasgos bueno el día martes nos van a presentar este tema que es tan relevante y que indudablemente se está traduciendo hoy día en angustia alteración del sueño y muchas situaciones complejas que aborda la salud mental con respecto a las casas de acogida tenemos una ocupación hoy día del 72% y se han tomado todas las medidas de que en caso de que fuera necesario mover de una región a otra o sea eso todavía está bastante controlado y con respecto a las denuncias nosotros creemos que han bajado el número de denuncias presenciales por la situación de confinamiento que estamos viviendo pero han aumentado las llamadas y los contactos por whatsapp y esos contactos se hace el seguimiento y cada caso es en particular si se requiere que esa persona vaya a una casa acogida se la lleva y se requiere que carabineros vaya se activa o sea hay distintos protocolos o muchas veces lo que requieren es apoyo psicológico orientación jurídica y también eso se les está entregando pero si quieres con más detalles ofíciame y yo voy a estar feliz de dar la respuesta Ministra ahí se me quedaba un tema importante en el tintero que tiene que ver con las denuncias de maltrato laboral también en el ministerio que hemos tratado de hecho en comisiones pasadas sé que usted ministra está recién asumiendo el cargo pero también nos gustaría tener una respuesta por parte del ministerio de en qué situación está cuáles son las acciones que se van a tomar al respecto todo esto se lo voy a detallar en un documento se lo voy a hacer llegar pero en realidad estas son las inquietudes de la mesa de género completa no solo mía solamente estoy haciendo portavoz de las solicitudes de información que nos han hecho llegar bueno muchas gracias ministra por escucharnos esta es una mesa social está está el mundo ciudadano social aquí representado y ese es el valor inmenso que tiene tanto para el gobierno como para nosotras poder legislativo porque nos nutrimos de una realidad que están viviendo las mujeres en una situación de tanta drama por la pandemia y quizás lo que más hemos aprendido en esta en esta dramática situación que vivimos es que estamos invisibilizadas que la pandemia nos invisibiliza en la legislación en las políticas públicas en las medidas de gestión y eso es lo que quizás más queremos dejar como como un legado de poder tener un cuerpo normativo que opere automáticamente en una futura catástrofe que podamos vivir y que opere para todas las realidades de mujeres que aquí han quedado plasmadas por cierto nosotros vamos a seguir trabajando porque además de las temas urgentes que vamos a estar en coordinación con usted con otros ministerios salud educación para las medidas urgentes que creemos que se pueden ir con trabajo colaborativo con voluntad viendo cuáles son los impedimentos que todos podemos ayudar a que se resuelva hay tareas de políticas públicas cierto y también toda esta agenda legislativa que nos ha presentado la diputada y aprovecho saludar a todas las diputadas que no las veo acá pero sé que hay un grupo muy grande que se ha incorporado Isabel Allende también que ingresó no sé si hay otra senadora pero estamos todas bien coordinadas para hacernos cargo de esta agenda social desde el punto de vista de nuestra agenda legislativa y también hacer un seguimiento y en forma colaborativa lo que el gobierno pueda ir avanzando en el tema de políticas públicas y de estas urgencias inmediatas que valga la redundancia que tenemos para salvar vidas de mujeres todos los tratamientos hormonales los medicamentos los controles médicos de enfermedades crónicas la realidad de las migrantes que son situaciones que a lo mejor se pueden gatillar al ministerio cierto de justicia con extranjería que podríamos poner todas nuestras voluntades en ir aliviando situaciones muy dramáticas que viven hoy día muchas mujeres en la pandemia ese era el propósito ministra de la reunión con usted agradecer una vez más y a todas las integrantes de esta mesa maravillosa que se ha constituido pese a la pandemia lo hemos constituido pese y por la pandemia que yo creo que ha dado unos resultados maravillosos agradecerles a cada una porque en las comisiones donde más se puede trabajar yo sé que han trabajado yo no he podido seguir día a día lo que hacen pero yo sé cómo se han reunido lo vigorosa lo disciplinada lo organizada y además han hecho este producto de una gran contundencia para que tengamos toda encuesta entonces yo quiero agradecerle y vamos a seguir trabajando en las comisiones todas quienes se incorporan a esta mesa se incorporan a las comisiones para poder seguir haciendo un trabajo ya más específico más concreto postulando caminos de de avance en esta situación así que ministra muchas gracias gracias a usted gracias a cada una muchas muchas gracias muy hace mucho igual usted chao